la orquesta filosófica un espacio de reflexión política y promoción del arte y la ciencia la orquesta filosófica conducido por rené servera un concierto del buen pensar rené servera e invitados la orquesta filosófica comenzamos la orquesta filosófica en la posada del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor el desamparo y la humedad comparten colchón y cuando por la calle pasa la vida como un huracán el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita quien me ha robado el mes de abril como pudo sucederme a mi pero quien me ha robado el mes de abril lo guardaba en el cajón donde guardó el corazón la chica de bus casi todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín lagrimas de desamor lagrimas de desamor ruedan por la página de un blog lagrimas de desamor y en el escribir quien me ha robado el mes de abril como pudo sucederme a mi pero quien me ha robado el mes de abril lo guardaba en el cajón donde guardó el corazón quien me ha robado el mes de abril lo guardaba en el cajón donde guardó el corazón donde guardó el corazón el marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera veinte años menor y cuando exhiben esas risas de esta amática en París derrotada en el sillón se marchita viendo falconcres mi vieja y piensa quien me ha robado el mes de abril como pudo sucederme a mi pero quien me ha robado el mes de abril lo guardaba en el cajón donde guardó el corazón pero quien me ha robado el mes de abril como pudo sucederme a mi como pudo sucederme a mi quien me ha robado el mes de abril lo guardaba en el cajón donde guardó el corazón quien me ha robado el corazón lo guardaba en el cajón donde guardó el corazón quien me ha robado el mes de abril hola que tal muy buenas tardes de este 15 de abril ya estamos a mediados del mes con sentido del mes que tanto mencionan como el mejor mes del año y precisamente acabamos de escuchar la canción con Joaquín Sabina que nos habla y nos dice quien me ha robado el mes de abril que bonito quien me ha robado lo mejor la idea y es que el mes abril se considera así como el mes de la juventud cuando en el año diciembre es la vejez enero es de niño y abril es como la juventud por eso se menciona tanto y al final vamos a ver si tenemos el tiempo por escuchar aquella canción que dice me gusta me gusta el sol y la mujer cuando llora y las muchachas en abril si pues así es se nos antoja de este mes caluroso pero que si es bonito tiene algo algo el calor que hace pues tienen la muchos la idea de que en los lugares calurosos la gente es más feliz no lo sé pero creo que si donde hay calor hay mayor convivencia eso si no es más al sol a convivir con los demás a más fiesta sí el frío te dan por encerrarte y bueno aunque a nosotros nos debería de convenir el frío porque si te encierras entendemos que es para leer también y vamos a hablar de una editorial de un compañero que que estoy usando bien la palabra es un amigo en toda la palabra que tiene ese es el que como se llama se me fue el nombre ahorita el que dictamina no el que dictamina y así la palabra el dictaminador sí en pocas palabras el dictador el que dice quien sí quien no cuéntanos en qué consiste eso ah perdón primero tu nombre se me olvida sí sí marco antonio salazar este les mando un caluroso abrazo a todo el auditorio a quienes nos escuchan es este es un un caso raro un caso muy raro porque han visto ustedes que los editores mucho menos los dictaminadores este a veces están en las presentaciones del libro nunca nunca se ven aun cuando a veces son presentaciones grandes importantes el editor no aparece se habla de la editorial y otras cosas pero ahora estamos aquí ha habido ya algunos editores que han sido entrevistados pero a lo mejor porque son tiempos como de dar la cara sí de este de saber quién es el que hace las cosas en mi trabajo específicamente el editor la gente literario hacen la negociación con los autores normalmente y el libro entra a la editorial a veces el editor se casa con el libro quiere quiere editarlo quiere que se produzca pero la editorial normalmente hay un consejo editorial y ese consejo necesita saber de qué trata el libro para poder este autorizarlo para decir que el libro puede producirse dar digamos el visto bueno que se llama la aceptación se se emite incluso una carta de aceptación al autor pero también se emite un un apartadito con lo que se llamaría una letra chiquita donde va este las críticas al libro y qué es lo que contiene el libro qué es lo que le hace falta al libro y este y qué puede hacerse sobre todo eso es lo más importante porque muchas veces se pretende escribir una historia novelada pero aquello resulta en otra cosa resulta en una historia simplemente y que da cuenta de alguna vida de algún personaje o a veces de otra y otra persona que no ha tenido tanta notoriedad pero que es amigo del escritor y entonces habla sobre la vida de René y este y entonces ahí sacan cosas cosas chistosas que suceden en esa historia que el escritor nos cuenta y entonces de pronto entonces se pasa eso a un dictamen entonces ahí viene ahí viene ahí viene lo lo importante lo fundamental del libro porque entonces el dictaminador hace la sugerencia de que esa historia mejor continúe como una historia novelada o que se haga una novela o que se haga un cuento o que simplemente sea una historia de vida que o una biografía también puede ser tomando en cuenta que que esta diversidad de géneros si es cierto que la novela es uno de los géneros más altos que tiene la literatura pero los demás géneros no dejan de ser importantes justamente lo que más se lee según los resultados de las librerías es precisamente las biografías todo a la gente le gusta leer biografías entonces leemos la biografía de gande queremos saber realmente quién era ese señor que armó el problema con la segunda guerra mundial y bueno se fueron mucha gente al al cadalso otros se fueron a los campos de concentración bueno pero quién era hitler y la gente busca y lee esas esas biografías que es un libro muy antiguo la historia de hitler pero que se sigue vendiendo y se vende bastante en cada año entonces pues de grandes escritores también se quiere saber qué hacían cómo llegaron a ser lo que eran no este hubo un tiempo donde conocimos historias que nos contaban los grandes ricos del mundo los multimillonarios este para que nosotros tratáramos también de buscar la forma de qué hacer con eso el caso más más extraño por ejemplo es el de Ogmandino que el libro hace una promoción de cómo de cómo hacerte millonario cómo hacerte famoso y una serie de cosas y el autor se hace famoso no por lo que dice y las formas y lo que aconseja sino por el libro este que se vende tanto la historia este de Ogmandino que bueno llega a ser un libro los libros que se venden mucho este llegan a producir importantes cantidades de dinero a sus autores ¿no? por ejemplo nuestro presidente nos dice que él vive de los libros que vende ¿no? entonces este creámosle creámosle y entonces sabemos que gana mucho dinero un señor que vive en un palacio en fin ¿no? este entonces este pues esa esa es un poco la situación que se da ese dictaminador va a determinar qué es lo que puede hacerse con ese escrito con esos textos ¿no? este y dice bueno y cuál es la diferencia por ejemplo entre una novela y los demás y los demás y los demás géneros la biografía el cuento en fin este pues es que la novela tiene texto tiene contexto y tiene cotexto ¿no? texto texto contexto contexto y cotexto ¿y cómo va eso? el texto sabemos que es lo que tenemos presente ¿no? y el cotexto el contexto perdón el contexto el contexto es muy importante porque cuando es un muy buen escritor o el escritor tiene un buen editor cosa difícil de encontrar pero hay este entonces va a buscar y nos va a hacer viajar a lugares a los lugares del contexto donde se está contando la historia viajamos por lugares viajamos por ciudades ¿no? viajamos por lugares que son que son importantes porque ahí se va a generar esta historia y entonces nos va a llevar y nos va a traer este en las cosas una cosa que por ejemplo lo logra muy bien esta saga muy famosa de Harry Potter por ejemplo que nos lleva a pasear por lugares incluso extraños ¿no? este y el libro además presenta y lleva en ese texto y en ese contexto eh hay un sinfín de subjetividades ¿no? y la subjetividad es lo que a nosotros nos va a permitir imaginar las cosas soñar este o sea que nos da nos da eh futuro nos da expectativas son eso precisamente ¿no? la subjetividad que contiene el ser humano nos lleva a plantear otra cosa es lo que nos hace como se dice de manera vulgar se dice nos hace crecer ¿no? nos hace ir a ciertos lugares entonces eso es muy importante en la novela y que los personajes tengan vida tengan un un entorno incluso hay algunos que se requiere que tenga también no sé una historia médica psiquiátrica ¿no? por ejemplo este este y entonces este ahí se interpreta se interpreta las cosas y entonces dicen bueno este es un psicótico ¿no? este es un destructor social y en fin ahí se va se va planteando se va planteando esa forma de vida que tienen los sujetos ¿no? y este y y es así pero la subjetividad es un sello característico muy muy importante que nos da siempre la buena novela nos da las cosas ¿no? porque nos permite ver otros mundos y nos permite sobre todo hacer interpretaciones propias nos va nos va enriqueciendo incluso la la imaginación ¿no? y esto es lo que no solo nos permite ser productivos también nos permite ser creativos ¿no? entonces es ahí donde donde vamos eso eso es lo importante que se ve en una novela y hay veces que los autores al escribir se ponen como metas algo que les va siendo complicado y a veces lo reducen pero el dictaminador puede pedir que el autor siga desarrollando esa parte y entonces se puede transformar en un excelente libro ¿no? que nos aporta cosas que nos da nos da ideas nos da formas nos da conocimiento sobre todo ¿no? esto es una cosa interesante yo lo que tomé cursos sobre cómo hacer guion de cine y en el cine lo que te presentaban bueno pero se supone que es algo para toda literatura lo primero es un conflicto la presentación de un conflicto algo que se tiene que resolver que es lo que jala la atención tú presentas un problema llamaremos un conflicto y entonces el lector en este caso el que ve la película en el otro o en el teatro el espectador está preguntándose a ver cómo resuelven a ver esta bronca este problema y entonces después viene el momento se me está olvidando en el que se tiene que resolver el conflicto ya no da para más también le llaman lo que es le decían cascadas cuando parece que ya vas a resolver el problema pero no y así y lo que se ve mucho ahora en las series de televisión cuando las quieren alargar es que cuando ya parece que se va a resolver el problema aparece otro otro capítulo otro capítulo otro capítulo se acuerda el protagonista que su mamá no lo quiso y va al psiquiatra entonces ya ya no importa quién se murió sino por qué el protagonista no lo quiso su madre en fin pero es favorita yo siempre digo es como echar el agua a la sopa la idea de una buena historia es que tengas pues tal vez precisamente en las series de televisión te ponen que existan dos conflictos uno central y uno que lo acompañan como que de paso se da mucho por ejemplo el conflicto es que un crimen terrible y de paso la policía se enamora del policía y entonces estás puesto que resuelvan el problema y si le va si le va el tipo a aceptar los sentimientos de la mujer y la mujer no se atreva a decirlos abiertamente en fin se pone otro conflicto una serie de cosas así y estoy dándome cuenta que yo traje el libro del sentimiento que nos une y no sé si lo olvidé abajo lo perdí en el autobús pero lo lo traía aquí un poco para que habláramos también sobre esto porque creo que vamos a hacer el trato de sacar la otra edición porque el libro que sacamos originalmente ya lo mencioné lo pusimos en Sandbox con toda la ilusión de que ahí se vende mucho en Sandbox y se vino la pandemia y ya les cambiaban de aquí para allá y ya cerraban unos Ambos y habrían otros total avión y el hora de la hora se venían muy pocos y no nos regresaron los sobrantes además como ves esa historia y nos dijeron que era cuestión del distribuidor porque además hay otro asunto otra dificultad para los para los escritores que es la distribución ahora hay mucha como facilidad te ponen en las redes sociales solicitamos escritor usted es un escritor y nosotros nosotros vamos a producir su libro no creo que exijan calidad porque lo que ellos quieren es el negocio de que edite si es bueno o es malo si es bueno o es malo no es de fondo su problema sino que tú te animas a publicar a publicar a publicar tu libro pero el problema muy fuerte que se tiene y que he escuchado mucho es la distribución ¿no? para poder distribuir un libro ¿qué condiciones te piden las librerías o cómo es eso? este bueno el el mercado del libro y los costos de los libros da para da para mucho ¿no? este teníamos que ver cuáles son las formas que se han adoptado los libros por ejemplo el libro tiene un costo que realmente es muy bajo es bastante bajo el costo del libro si se hace una producción media digamos 500.000 ejemplares ¿500.000 es media? no 500 este 500 o mil este si que es si que es exitoso castellano no 500.000 es una fortuna ¿no? este que es más o menos cuando en México por ejemplo se llega a una venta fuerte de libros que puede ser de AMLO puede ser este no de otros otros autores como aquellos de la los los códigos de da Vinci ¿no? y una serie de cosas que se llegó a vender mucho la piratería también hizo su fortuna con esos libros u otros que son que son que la gente quiere leer porque la gente en México bueno quiere saber de dónde aparece el narco por ejemplo ¿no? este de dónde surge esto ¿no? ¿no? ¿cómo es que se llega a estas cuestiones y hay gente de estas que tienen no sé qué recámaras en sus casas llenas de dólares? este entonces este y puedes ahí como rico mapato tirarte ahí arriba y a usarlo de colchón ¿no? este nadar ahí con entre los billetes este entonces hay mucha venta de esos libros la guerra de los Zetas y otros que se venden que se venden mucho porque la gente tiene esos esos intereses ¿no? saber qué es lo que pasa y por qué pasa lo que pasa ¿no? esa es la cuestión este pero por ejemplo decíamos que el costo del libro es muy barato porque un libro por ejemplo en un tiro de mil una producción digamos normal puede costar por ejemplo el ejemplar puede llegar a costar 35 40 pesos su producción agregando un poco más de los costos de que le tienen que pagar al dictaminador ¿no? que no se les olvide a los editores de paso de paso mencionamos el asunto y este entonces bueno pero son cosas que se pagan muy mal y muy baratas entonces no sube mucho el precio del libro pero en esos costos anda y los costos este costo del libro de 40 pesos por ejemplo se sube en promedio 6 veces ah entonces sale un libro al mercado con unas 180 páginas promedio más o menos con un costo de 240 o un poco más esto el 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 distribuidor el vendedor el librero pide más o menos el 50 45 por ciento de ese costo del precio de venta y el el resto se se queda la editorial le paga un 10 por ciento o menos al autor y este claro que si se ve así que de 240 pesos pues estamos hablando de una cierta cantidad de dinero si el libro tiene buena venta por ejemplo no sé eh cuarenta mil cincuenta mil ejemplares este pues si es bastante dinero ¿no? y este ya hay muchos autores que dicen que llegaban a vender muchísimo ¿no? este Fernando del Paso vendía vendía libros vivía de eso ¿no? este y así entonces ¿pero 10 por ciento es lo que recibe el autor? el autor sí cuando por ejemplo cuando eh la editorial hace la producción del libro ¿no? entonces eh ahí es donde el autor gana muy poco pero hay veces que conviene que el autor o conviene que el autor se asocie con el con el editor que eso también puede ser eso es otra forma de negocio editorial se asocia entonces pone una cierta cantidad el cincuenta por ciento de la producción del libro y se va se va reproduciendo entonces van como en sociedad con la editorial ya eres socio entonces eres socio de la de la producción de ese libro ¿no? eso por supuesto lo mencionamos de paso también tiene que hacerse bajo contrato obviamente y un contrato pues sin letra pequeña ¿no? este abierto en las formas y las cosas ¿no? esos esos contratos editoriales tienen a veces eh cláusulas muy muy interesantes por ejemplo que bajo qué forma eh literaria se hace o se publica el libro ¿no? bajo qué criterios se corrige por ejemplo tomando en cuenta que eh por ejemplo el el ¿cómo se llama? el el diccionario de la lengua española ¿no? este y las formas de lenguaje que que también este se da como que es la sintaxis ¿no? este y bajo esto se ponen se ponen porque es necesario para hacer una lectura rápida entendible el libro tiene que tener cierta uniformidades ¿no? parece raro pero por ejemplo los capítulos deben de tener un largo eh medianamente parecido a los otros entonces este para eso dar como como ciertas facilidades de la lectura de saber donde el lector se se queda en el libro que sería bueno que un libro por ejemplo no pase de diez páginas para un capítulo ¿no? o para un apartado y que vayan teniendo los demás esa ese 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 criterio ¿no? editorial ¿no? y este entonces pues eso también va va incluido en esos contratos ¿no? qué formas cuáles son las cantidades que le toca cada persona para que para que no haya esos esos problemas ¿no? porque a veces la gente piensa que si el editor tiene ya los libros y tiene no sé quinientos libros en la bodega o mil o dos mil libros en la bodega va y no sé cómo se imagina la gente que va y los tira a una librería entonces si está la puerta abierta los meto y los pongo en la de aquel que está entrando y no no es así el libro también el librero ve la calidad del libro ve las formas que el libro esté cosido por ejemplo no se pueden mandar al extranjero libros que no estén cosidos que no estén bien encuadernados este Bancomex te lo echa para atrás entonces entran esa forma de los criterios porque lo que se exporta pues debe tener calidad entonces bajo esos criterios es que funcionan las cosas entonces aquí los libreros también cada vez se ponen un poquito más exigente pero sobre todo ellos se fijan en el formato que se le da la caja que lleva el libro que portada se lleva porque eh no no hay interés por el lector a veces le ponemos le ponemos por ejemplo como título el sentimiento que nos une pero eh que fregó un título dijo si si una belleza entonces eh tenemos que tenernos hacernos a la idea de que de que se refiere a sentimiento en este caso pero claro sabemos que es un libro que hizo René Cervera que tiene un contexto y un ecotexto y no este político entonces podemos entender que hay una referencia casi casi antropológica a lo que la sociedad a los sentimientos que nos une como sociedad no a los sentimientos que nos une nuestros criterios políticos que que todos finalmente los tenemos no si incluso hasta los que dicen que son apolíticos es una posición es una posición política si así se así se dice o sea que no nos salvamos si si decía hoy precisamente viendo un programa de sobre la guerra que está en Ucrania y entonces decían que China tiene un papel primordial y tuvo la inteligencia de decir yo soy neutral que decir yo soy neutral era estar a favor de Rusia porque cuando te está diciendo Latán estás conmigo contra mí y tú dices yo soy neutral estás del otro lado claro se entiende se entiende se entiende se ve si que tengas que ser burdo pues no y además la cercanía aunque se piense que no la cercanía política claro y como eso cuando en política cuando dices no pues yo no soy político pues es una actitud política la que estás tomando así es entonces bueno esos son los criterios para que que pone digamos donde se puede tropezar a la hora de entregar los libros a una librería a una cadena librera este entonces ver que eso se tenga porque la gente más o menos los criterios que nos decía Gandhi el 43% de la gente que entra a una librería y compra un libro lo compra por la portada claro lo que le llama la atención la portada entonces es muy importante que esa portada tenga el criterio de regalarnos un concepto de más o menos de lo que se trata el libro su contenido y la otra parte hay gente que si efectivamente lee la recensión que viene en la cuarta de forros entonces esa recensión por ejemplo es un mal criterio que la haga el autor del libro porque normalmente cuando dice yo hago la recensión de la contratapa este lo único que hacen es poner más rollo de lo mismo y entonces de manera según resumida este nos dan un criterio para leer y entonces este no no vamos a entender tampoco de qué trata el libro leyendo la recensión es como una opinión de un tercero así eso es importante que tenga ahí que el editor que tenga un tercero especializado sí sí bajo el criterio la gente que leyó completamente el libro como luego nos pasa a los que nos dedicamos a esto que lo tenemos que leer tres o cuatro veces tanto tres o cuatro veces lo tienen que leer así es sí 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 y le vas descubriendo cada que lo lees algo nuevo sí por supuesto siempre es interesante claro los textos literarios cuando cuando aún cuando no sea un autor un autor un autor avesado este dedicado y todo esto siempre tendrá siempre tendrá elementos de conocimiento porque finalmente como decía hay un co-texto es decir en ese en ese texto vamos a entender cosas como quien vivió otra experiencia muy diferente a la nuestra no y entonces nos puede dar conocimiento y en ese co-texto digamos lo que se leería digamos entre líneas no este de manera hay un criterio también porque es la hermenéutica que nos presenta cada libro y cada historia que presenta las personas los individuos uno supone que el protagonista de un libro lleva una vida como dices no en la cotidianidad diferente a la de lector llena de aventuras claro de pasiones que no tuvo el lector y que las vive es como vivir a través de terceros cuando estás leyendo no es que tú hayas sentido todos los amores cuando a veces cuando ves como amó un personaje dices fruta de lo que me perdí sí 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 o de lo que me salvé también sí sí hay para todo es vivir sí es vivir sí ahorita me pongo a buscar una que encontró este amigo sí 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 influye claro que influye te dice algunas cosas si algo se publica es como decir se vale también sí sí ah o te identificas ay wey no soy el más tonto uno más tonto que yo sí 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 en estas historias sí sí por supuesto igual no si la gente está buscando y dice bueno es que él se casó con tal con tal este sí ahí hay que tener más cuidado no se aconseja aquí más este más cuidado en ese caso en el sentimiento que nos une inicia con una un tipo que va a una cita y se le aparece un fantasma recomendándole que no vaya a la cita y le dice que esa mujer no tiene más que darle cuatro opciones hospital panteón cárcel o psiquiatra entonces como te dije como es interesante para un escritor decir como presentas un conflicto como si ya cuando ya cuando alguien te dice si vas a ver a esa mujer estas son tus opciones hay algo grueso ahí no va a pasar es una forma de llamar la atención es muy importante yo di cursos de de guión de radio la importancia que tiene el inicio el inicio es el que te dice le sigo o no le sigo si en las tres primeras líneas del primer párrafo de un libro tiene que llamar la atención introducir y ahí meter a la gente el caso del conflicto es muy usado en el caso de cuentos ¿no? es más rápido tienes que solucionar sí, sí entonces el cuento corto y esto se usa mucho el caso de conflicto y sobre todo también se usa en los cuentos para niños ¿no? porque a los niños les fascina eso y les ayuda mucho que haya un conflicto y que haya como resolverlo sí decía se le dice que es de Julio Cortázar que Julio Cortázar decía ay nos está mandando saludos María Elisa Salazar y también nos está mandando saludos Ismael Millán qué bueno gracias y eso que no habíamos dicho que hablen muchas gracias sí decían la chaca en Julio Cortázar la frase de que la diferencia entre un cuento y una novela es que el cuentista gana por knockout y el novelista por decisión es como retrasas el triunfo lo que la solución pues es claro no sé si creo que si se necesita no sé si más chispa para hacer el cuento para resolver algo rápido que tenga estos elementos que habíamos mencionado presentar un conflicto llegar un momento en que todavía no me sale la palabra en que tienes que resolverlo ya no da para más y lo y lo resuelve bien o mal si es la guerra llega un momento que dice o gana la guerra o la pierde pero ya no puede seguir tirando balazos a los wey si es de amor dices bueno lo deja o o lo ama pero ya no puede seguirle llevándole esas notas gratis es un momento que tiene que resolverse esa pregunta ese conflicto que hay allá que llaman el epílogo finalmente que es en donde yo creo que muchos caen en un cuando son absurdos y fueron felices el resto de su vida y cosas así que son medio cursis de lo normal ajá sí sí entonces tienes que resolver esas cosas pero igual una novela que un cuento no es que sí 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 es otra otra cosa no como decíamos en la novela se definen personajes no y entonces ya eso tiene una complejidad el autor tiene que en el transcurso tiene que digamos vestir a sus personajes no hasta eso vestirlos realmente porque tienen que ver qué tipo de ropa usan no para para ir este para que el lector vaya identificando de qué persona estamos hablando no sí en la ropa en el lenguaje las palabras cómo las utilizas el modo sí sí y tener mucho cuidado porque creo que hay algunas que fallan es cuando tu personaje es así y el siguiente capítulo parece ya no ser el mismo entonces ya estás fallando en la en el perfil del personaje no sí sí normalmente el cuento surge por algo así esporádico y les da a los autores esa rapidez esa velocidad y por ejemplo la novela requiere su preparación por ejemplo Roland Bartes se enfrascó en ese cuento de dar un cursito en la academia francesa de la lengua y empezó el curso allá por los años este setenta y ocho más o menos cuando ingresó a la academia por este recomendación de Jean Paul Sartre ah entonces entra a la academia francesa y da un curso sobre la preparación de la novela cómo se definen los personajes y y si van a morir cómo van a morir eso también es ¿no? muy importante si van a vivir cómo van a vivir si van a tener una pareja en el transcurso de la novela este cómo es la pareja el carácter y entonces vemos así todos los espacios cuando cuando se pudo si el tipo es hippie y se casa con una mujer toda burguesa todo allá hay un conflicto automáticamente claro hace una pregunta ¿no? ¿por qué? ¿por qué rompe con su? sí, sí me acordé de una película que se me hizo genial italiana del tipo que es todo un hippie y el papá está preocupado porque es el que va a heredar sus fábricas y le y entonces contrata a una psiquiatra para que lo haga cambiar y la psiquiatra lo involucra a tal grado que se casa con él y cuando el tipo se entera de cómo es porque el esposo se pasa la chava ya quiere dirigir las empresas y todo ¿cómo fue que le pusieron el pie? sí, sí cuando el papá le dice que es una prostisicóloga que tiene como esposa el tipo se enfada pero en vez de de hacer la violencia no deja de ser un hippie la lleva a comer hongos para envenenarla ¿no? entonces mira que bien forma de decir la la mata a su estilo siendo el hippie ¿no? sin abandonar lo que extraña que era ser hippie casi casi que la mató de un pasón y ahí le da hongos alucinantes y no regresa y mientras la chava está sintiendo que se va el tipo le está pintando imágenes psicodélicas y todo eso para hacer la hippie también son son esas historias que dices bueno tienen solución bueno y Roland Barthes cuando se trató de condensar esto de las novelas pues salieron tres volúmenes de una cantidad impresionante de cosas ¿no? y nunca terminó ese taller porque le dieron el premio de literatura de Francia y entonces François Minterrat lo invitó al palacio que estaba enfrente de la academia francesa y cuando va a cruzar la calle que también era un problema lo atropellan y unos días después muere entonces ya no terminó el curso pero algo tan este tan tremendo ¿no? y este lo regresaron a Roland Barthes a la vida común de una ciudad donde nos andan atropellando cada rato y vivimos ¿no? parecía aquel París parecía la Ciudad de México la calzada de Zaragoza sí no pero la ruimos Martré entonces este pues así es la cosa pues mi historia mi historia empieza en la Ciudad de México y luego continúa en Barcelona ándale y después se regresa tiene ese contexto que dices tú de los cambios culturales sí sí y es un tipo que tiene se enfrenta de repente algo que me viene que yo viví un rato en España y sí me tocaba con los que como te pedían perdón por lo mal que habían sido los españoles al conquistar México los que se enorgullecían de haber conquistado y nos habían conquistado a los mexicanos yo les decía es un tanto mentira pero lo que les decía es que pues sí ustedes les ganaron a los pobladores de lo que hoy se llama México que antes no era eso no era México en realidad la conquista es de castellanos con distintos grupos que vivían en lo que hoy es México más que México y España de ahí nacimos los mestizos y los mestizos corrimos a los españoles ya vieron quiénes más fregones para decirte quitarse esa forma que algunos tenían y los otros más bien de pobres que nos portamos y que tampoco me gustaba mucho eso pues es vivir conocer otras culturas ver cómo opinan entender entender este mundo es muy padre cuando y algo nos muestra una novela cuando nos genera imágenes dicen que una imagen habla más que mil palabras y yo le digo pero también hay palabras que nos dan más de mil imágenes cómo se combinan estas cosas me voy rapidito 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 porque tenemos un compromiso hasta moral con el cine tonalá que nos permite entrar a ver sus películas gratis y estamos ofreciendo una credencial y ahora sí ya lo estamos formalizando todo una credencial que nos la compra la estamos vendiendo en 500 pesos ya puede entrar gratis al cine tonalá el cine tonalá cuesta 70 pesos y nosotros las primeras después ya las vamos a hacer por un año pero las primeras las vamos a hacer para los primeros que las compren el tiempo sin límite de tiempo como en el box o con la lucha libre en 500 pesos y entonces vamos a ver las películas para comentarlas y bueno vi una película mexicana que es una especie de comedia que se llama amor incompleto si no me mal recuerdo con fíjate que yo no reconocía a los actores yo dije serán nuevos pero ya no están jóvenes lo que pasa es que están ahí Alejandro Camacho que engordó cantidad con lo que la identificas es con esa buena voz que tiene pero y otros actores más en una novela que yo creo que se le pudo haber sacado más chispa de un tipo que queda viudo y ve la biografía del diario de su esposa y entonces ahí cambian las cosas no les voy a decir más porque ya le quito el chiste pero sí sí se les recomiendo no diría que es la gran 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 película pero sí entretiene que al final de cuentas es la idea de sentarnos frente a una sala y el otro caso sí está grave porque permítanme aquí tengo el nombre lo que pasa es que está como en ucraniano el nombre y habla precisamente sobre el conflicto de esta terrible guerra que estamos que se está viviendo que estamos viviendo porque está en nuestro mundo no deja de ser parte de nuestro mundo perdón y de una mujer que fíjate su problema es es ucraniana tiene un marido que es separatista y tiene un hermano que es pro ucraniano que todo el tiempo se están peleando entre ellos y fuerte no crees que tantito los bombardea un bante los bombardea el otro y este ella ya está por ser madre y los separatistas se llevan su coche y el esposo sale a buscar que le regresen el coche y si se lo regresan y le llegan los otros es una historia fuerte muy fuerte pero sí 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 les recomiendo que la vean sí 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 les recomiendo estamos todo el tiempo allá a ver qué pasa y diciendo que ciertas cosas no pasen y viendo desde una perspectiva el 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 sufrimiento sobre todo que en estos casos tiene pues sí la mujer que hay que tener ciertas consideraciones este y y la película pues tiene un nombre mi 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 clon cae mi clon que mi clon que le decía que estaba difícil mi clon que es y es una película pero búsquenla porque yo sí sí les recomiendo está agria no es no es no te ríes nada pero nos ayuda un poco a comprender esta esta situación que se está viviendo creo que el guionista y el productor tuvieron mucho cuidado en no poner el bueno y el malo en ciertos momentos y en una guerra como dicen ambos son malos cuando hay una guerra y está bien preparada pues bueno ya saben el cine tonalada está en tonalada 261 y rápido rápido le doy la recomendación de mi contador al que le ofrecí que lo iba a anunciar que es contador yostri que es el contador de la orquesta filosófica así que se los recomiendo porque es el que nos salva constantemente de como de como aclaras de que no hay dinero y como le haces ver al gobierno de que no hay dinero en fin y el teléfono de nuestro contador es 55 25 75 45 22 y él es José Trinidad Pérez Franco y su empresa se llama Yostri voy a repetir el teléfono porque le tenemos agradecimiento 55 25 75 45 22 y es el momento de ir porque ahorita está duro Hacienda ahí te recomiendo para los escritores y demás que necesitan hacer sus cosas en Hacienda ahora todos están ahí fueron a poner la cabeza en la guillotina pues siempre digo lo mismo se nos acaba el tiempo y ya nos tenemos que algo una pregunta que no llegó algo más de lo que quieras hablar rápidamente Marco Antonio ¿qué podríamos decir? bueno la importancia que tiene de lo que hablábamos del proceso que sigue el libro es precisamente para que los autores de un libro no le tengan miedo una vez que consideren que el libro está terminado lo importante no sería buscar a alguien que lo corrija sino alguien que precisamente los acompañe en el proceso de edición ¿no? para que el libro vea o simplemente para saber para saber y tener un diagnóstico más acertado de cómo está hecho el trabajo si eso es lo que se quería también porque a veces nos ha pasado muchísimas veces que nos dije quiero escribir una novela y resulta que nada más terminan contando una historia y a veces cuentan la historia y lo que tiene es una novela y entonces estas confusiones pueden darse porque precisamente a veces se nos ocurre sentarnos frente a una máquina ahora normalmente nos sentamos frente a una laptop y nos ponemos a teclear y está bien empezamos a escribir y la escritura nos va desarrollando en el momento que va pasando un párrafo a otro el escritor va creciendo en ese proceso y va teniendo nuevas ideas nuevas cosas y lo importante es soñar con lo que hacemos soñar con lo que va a suceder y acercarse a las editoriales un teléfono es el 55 27 100 498 55 27 100 498 así es parece fácil a ver si lo recuerda muy fácil y ahí nos encuentran y este por supuesto orientaciones dudas que tengan pueden hablarnos ¿no? sobre algún proceso que estemos los editores en México todos en este momento somos sobrevivientes de una crisis tremenda que llevó a desaparecer más de 1600 editoriales y así vamos así estamos peor situación más razón para leer así es hay que leer porque hay que como dice Rafael Pérez Gay cuando cierra su programa en televisión en el canal de Milenio abres un libro y te encuentras con otro mundo eso es un libro y es cierto pues así es la posibilidad de viajar pues no tenemos que otra cosa es decir adiós ¿verdad? y yo todo optimista traje varias canciones y todo por si no hablaba mucho vive pues muchas gracias resultó que sí resultó que sí además muy sustancioso lo que hablaste gracias Marco Antonio esperamos traerte otra vez que regreses pronto aquí a la orquesta filosófica les agradecemos su acompañamiento y nos vamos ya saben deseándoles que puedan sentir pensar y actuar muchísimas gracias tu beso se hizo calor luego el calor movimiento luego gota de sudor que se hizo vapor luego viento que en un rincón de la rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja tu boca roja en la mía la copa que gira en mi mano y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado y volvería un día a darte las gracias cada uno da lo que recibe luego recibe lo que da nada nada es más simple no hay otra norma nada se pierde todo se transforma todo se transforma el vino que pague yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en torino y antes de torino en prato donde hicieron mi zapato sobre el je caería el vino zapato que en una sola este concierto se acabó un espacio de reflexión política y promoción al arte y la ciencia la orquesta filosófica un programa conducido por René Cervera un concierto del buen pensar la orquesta filosófica uy uy uyuuu uy такое uy